Señor Héctor Rubén López, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, sus hijos, su familia y el pueblo de la provincia, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes. Sí, juro, si así lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda.